¡Hola a todos! Si tienes un tono de fantasía y quieres simplemente tu hombre, te lo puedes aplicar. Para cuando quieres deshacerte de tu tono de fantasía y aplicar tu color natural, también lo puedes utilizar para que no se vea el efecto de ese tono sobre tono y quede un cochinero ni una ensalada de colores. Y es que sí, cuando tenemos el cabello teñido de fantasía, nos hacemos súper infieles a un tono. De repente te lo pintas de azul, luego lo quieres rosita, luego lo quieres galáctico, luego morado, luego verde con amarillo. Un desastre. Pero para eso tienes que deshacerte del color anterior y es ahí a veces el dolor de cabeza. Que hay mechones que se tiñen de un color y no lo puedes sacar, no puedes sacarlo. Dentro de mi experiencia personal, esta mezcla a mí me servía para cuando quería cambiar drásticamente de color así de un día a otro. Porque hay chicas que utilizan el bicarbonato o los aceites y pues ocupas un poco de paciencia para sacarlos más lentamente. Si se puede sacar también con otras recetas. Pero todo depende de las condiciones de tu cabello. En mi caso mi cabello es grueso y ya estaba algo poroso. Entonces había mechones que se teñían pero súper fuerte y no lo podía sacar ni con el bicarbonato ni con el aceite. Así que cuando recurría a esta mezcla que es como un barrido de color pero mucho más leve y algo nutritivo. Ayudaba bastante y salía así el color. Por eso lo quiero compartir con ustedes. Es mucho menos dañino que una de coloración. Sin embargo también tiene sus indicaciones de uso porque igual maltrata un poco el cabello. Así que las invito a que se queden a ver esto. E igual las indicaciones al final. Y también les quiero enseñar un nuevo producto que descubrí. Buenísimo. Que le hace ayuda al aceite de coco que desde luego es mi salvador. Pero a veces ocupa también ayuda de otros productos. Así que quiero mostrarles estos productos que descubrí. Acompáñenme. Vas a ocupar cucharitas medidoras o una tacita para medir las proporciones de lo que apliques en una forma exacta. Ocupas un recipiente para mezclarlo todo. Vas a ocupar peroxido de 10 volúmenes. Este no es tan agresivo. Sin embargo a la hora de mezclarlo con el polvo decolorante azul hace efecto y se puede volver un poco dañino. En caso de querer hacer una decoloración ligera puedes aplicar uno de 20. Sin embargo yo te recomiendo el de 10 para sacar colores. El aceite de coco es buenísimo al hacer mezclas para decolorar o para barrer color. Este lo que hace es proteger tu cabello. A la hora que estés aplicando sustancias químicas un poquito agresivas, este te dará muchísima protección y estará nutriendo tu cabello. Este está líquido porque hacía demasiado calor. Esto no es lo que parece. No se crean. Es polvo decolorante azul. Un shampoo de limpieza profunda. Este que yo tenía a mi alcance es con acondicionador. Sin embargo te recomiendo a ti que utilices uno transparente y que sea de limpieza profunda. Te va a servir mucho mejor. Son excelentes para barrer los colores fantasía. No olvides tu brochita para mezclar y aplicar. Vas a aplicar una cucharada de peróxido de 10 volúmenes. Por una cucharada de peróxido vas a aplicar 3 cucharadas de shampoo de limpieza profunda. Este está algo líquido porque le apliqué cápsulas de vitamina E y el aceite hace que los shampoos se pongan líquidos. Vas a aplicar una cucharada de aceite de coco. Y media cucharada de polvo decolorante azul. Que sea mínima la cantidad. Ahora vas a mezclar muy muy bien. En caso de tener más cabello por decolorar o por quitarle el color fantasía. Puedes duplicar las cantidades. Pero eso sí, recuerda siempre seguir las proporciones que yo te estoy dando. Es decir, por cada cucharada de peróxido, 3 de shampoo y así sucesivamente. Ahora lo que sigue es aplicarlo sobre el cabello. En caso de que sea para extraer un color fantasía, le digo que es excelente el peróxido de 10 volúmenes. Pero cuando vas a extraer algún otro color, puedes aplicar hasta uno de 20, te recomiendo. Igual puedes aplicar uno de 30, pero eso ya es bajo tu responsabilidad y depende de las condiciones de tu cabello. Ok, a la hora de extraer un tono fantasía, la mezcla se deja en el cabello por 20 minutos. Puedes estarla checando a ver cómo va el proceso y quitarla antes o quitarla después. Todo depende, como te digo, de las condiciones de tu cabello. Puedes aplicar calor para que el procedimiento sea mucho más rápido. Yo lo dejaba 15 minutos. Después de esos 15, 20 minutos o hasta 30, o depende también del volumen de peróxido que estés utilizando, lo enjuagas como de costumbre a tu cabello. Recuerda hidratarlo con algún buen acondicionador. Esto también se puede utilizar como una mezcla aclarante para el cabello y se utiliza gradualmente. Y bueno, ya vieron el borrador de tintes fantasía. Es muy sencillo de hacerse, simplemente que funcionó dentro de mi experiencia personal. En caso de ustedes, tener otra receta, pues es muy válida. Cada quien lo hace a su manera. Pero muchos de ustedes me habían preguntado que cómo le hacía para sacar los tintes fantasía y aplicarme uno nuevo. Pues de esta forma lo hacía. A las chicas de cabello delgadito o muy finito, no se los recomiendo. Porque el cabello delgadito de Ecuador así, pero también ruena así. Les recomiendo que lo hagan con aceites y que lo laven al final cuando se están bañando con agua caliente. Porque de esa forma los poros del cabello se abren y sale el tinte. Con este procedimiento les aseguro que el color va a estar saliendo como en una semana y media, una semana, algo así. A las chicas de cabello promedio a cabello grueso, pues igual lo pueden utilizar máximo una vez al mes. Una vez al mes. Y si lo utilizan más de una vez al mes, pues ya sería bajo su responsabilidad. Y estarlo cuidando con otro tratamiento muy intensivo para que no se les deshidrate tanto el cabello. Porque a pesar de ser un peróxido de 10, de todos modos es peróxido. Así que muchísimo cuidado. No se emocionen con esta mezcla de que a veces lo quieren utilizar una vez a la semana y eso ya es demasiado. Yo lo recomiendo así personalmente una vez al mes. Ya saben que yo no soy una experta. Yo no soy una experta. Les recomiendo que la decoloración la hagan en manos de profesionales principalmente. Yo porque mi cabello es gruesisísimo y ha aguantado de todo. Ahorita se los juro que no lo he cortado y estaba al borde del rapamiento, se los juro, hace como una semana. Estaba así de ya. Estaba con el pie así camino al salón de belleza. Se los prometo que ya estaba así desesperadísima porque mi cabello no tiene ni idea de todo lo que ha pasado. Todos los colores fantasía existentes y por existir. Decoloraciones de cabello como el mechón este que tengo aquí. El hombre me lo hice dos veces. Me he hecho tratamiento de queratina, un sinfín de cosas. Tres años que no piso un salón de belleza y la verdad me da pánico pisarlo porque siento que me van a dejar calva. A como son me van a dejar calva, me van a decir, tu cabello está muerto, guay, 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 guay. Ya me estaba decidiendo, ya estaba en camino hacia allá. Pero me acordé que hace mucho yo compré unos productos que estaban en un saldo allá en Estados Unidos de John Frieda. Y el cabello me lo dejaba muy lacio. Yo tenía como unos 14 años más o menos cuando lo compré. Y luego de ahí me rapeé y pues ya no utilicé nada para el cabello. Pero me acuerdo que esos productos sí me hicieron un favorzote. Y pues también estoy utilizando el aceite de coco. Pero de repente como que ocupo una ayudadita ya porque mi cabello se está acostumbrando. Ya cuatro años de estar usando aceite de coco, pues tu cabello así como que ya se va acostumbrando y pues sigue haciendo el efecto. Pero ya no tan fuerte como los primeros años, ya la rutina, ya mi cabello ya se está acostumbrando. Así que me decidí a comprar esto de John Frieda. La otra vez estaba ahí en Walmart y lo vi. Y compré este aceitito. Y compré este acondicionador que se deja. O sea, es como un acondicionador pero no lo tienes que enjuagar. No se imaginan la sorpresa que me llevé. El aceite, wow, wow. Me dejó el cabello súper brilloso. Así como me lo ven ahorita, pues brilla poquito. Porque estaba opaquisisísimo. Mi cabello virgen está hasta aquí más o menos. Aquí empieza un cafecito y ya. Es un desastre de aquí para abajo. Ya no le quiero hacer nada, la verdad. Nada, nada, nada. Me lo voy a dejar así. No me importa que se vea chavo o que se vea muy loco. Me lo voy a dejar así. Ya no le quiero aplicar ningún tinte. Simplemente me lo estoy cuidando con aceites y eso. Y pues este aceite me encantó. Se llama Oil Elixir. Tiene Argan Oil. Y yo utilizaba otro aceite de Argan pero también mi cabello así como que ya. Yo me acuerdo del olor de un salón de belleza y a eso huele. Huele riquisísimo. Huele como a flores. Huele a salón de belleza. Te sientes que estás así como en manos de expertos con esto. El aceite pues es así como cualquier aceite. A la hora que haces esto se siente bien caliente. Así como que te va a hacer súper efecto. Se pone súper calientísimo. No, o sea, siento que me hormiguean las manos y pues ya lo apliques así. Principalmente aplícalo en las puntas. Está genial este tratamiento que estoy pensando en comprar el resto. Yo lo compré en Walmart y también lo encuentras en Comercial Mexicana. Lo he visto, bueno, aquí en México. Lo he visto en Comercial Mexicana, en Walmart, en Target, en Estados Unidos, en todas partes. Así en farmacias y eso lo pueden encontrar. Y pues este es para desenredar. Porque un cabello decolorado tiende a enredarse muchísimo. Se enreda muchísimo. No tienen idea. Y bueno, las que sí han tenido el decoloramiento de cabello, pues saben de qué estoy hablando cuando digo que se enreda. Se enreda para dejar el cabello suave al tacto y sin freeze. La verdad, Sim lo desenreda enseguida. A la hora que me lo aplico estando húmedo, luego así me sale todo el cabello. Este simplemente es un spray. Huele a salón de belleza. Estoy loca, ¿verdad? Hace mucho que no piso un salón de belleza, pero huele riquísimo. Huele a eso. No sé si les pasaba a ustedes que cuando entraban a un salón de belleza, les llega así como un olor como frutal, como de productos profesionales, algo así. Y dices, oh, esto ya está, no me llegué al paraíso, no me van a dejar calva. Te dejan más calva que nunca, pero pues bueno. Voy a intentar comprar otra parte de esto de John Frieda y les voy a platicar cómo me va. Igual les tengo pensado hacer una historia de mi cabello y los productos que he utilizado y todo eso en un próximo video. Porque mi cabello es todo un guerrero, es un guerrero, se los juro. Hace tres años que no piso un salón de belleza. Hace tres años que no lo corto. Bueno, lo corto yo misma, pero me corto así. Cada vez que lo corto, me corto súper poquito. Y pues ha sobrevivido, hasta ahorita no se me ha roto así de que como chicle y que muere. No, está muy bien, está normal. O sea, sí está maltratado y toda la cosa, pero no como debería de estar después de todo lo que le he hecho en estos años y de no haber pisado un salón de belleza. Y pues sí, me tiene enamorada. El aceitito, sobre todo, es el que me tiene súper enamorada. Está, para que les cuente, está genial. Y este pues simplemente como desenredante, pues está muy bien. He probado algunos parecidos. Podría decir que por el efecto que tiene alisante, es lo que lo hace diferente. Porque te deja el cabello lacio. Mi cabello es onduladísimo, es así como encrespado, bien raro. Y pues ahorita si lo ven, se ve bien lacio. Y algo brillante, pues el aceite este maravilloso que yo amé. Obvio que no tanto como mi aceite de coco. A ese nadie le gana, aunque mi cabello sea acostumbrado a él y estén en rutina ya y no se amen. Pero yo lo sigo amando con todo mi ser, ya sea para la piel y para todo lo demás. Pero pues sí, el aceite de coco no puede solo. Y este le hizo un favorzote. Me encantaron. Me encantaron y sin duda voy a comprar otra parte del tratamiento. Ya saben que toda la información, videos de cómo se aplica el aceite de coco, dónde encontrar el aceite de coco. Y mis demás cuidados se los voy a dejar abajo en la cajita de información. Cualquier otra duda que tengan sobre la mezcla esta que les mostré, llamada borrador de tintes fantasía. Me la pueden preguntar a mi Facebook. Abajo les dejo mis redes para que me pregunten por ahí. Siempre trato de responderles. Igual ya saben que estoy recopilando fotos o cosas que ustedes hayan hecho gracias al canal. Me pueden mandar videítos, me pueden mandar carteles, me pueden mandar fotos de lo que se hayan hecho en el cabello. Alguna felicitación, lo que ustedes quieran para el video de las 100 mil suscripciones. Y bueno ya, me callo. Busca las sencillas con estilo, ayúdame a ayudarte que para mí es un placer.